Siempre quise tocar el cielo pero nunca aprendí a volar, flotar en medio del mar Pero aún no sé nadar, quise practicar boxeo, pero aún no sé boxear Desarrollé el don que me dio Dios para poder dibujar, aprendí a dibujar muy bien, no lo he sabido aprovechar Quise jugar baloncesto, pero no aprendí a driblar, lanzar como Randy Johnson, pero no aprendí a pichar Pero si de algo estoy seguro es de que sí aprendí a rimar pensando como antes Cuando afanado escribía rimas que fueron muy buenas y gritan en su agonía Recuerdo habían personas que me decían que podía algún día marcar diferencia entre el resto y su mayoría Me encuentro en posición de mostrarle a la audiencia que no tengo eficiencia para hacerle frente a la competencia Sé que antes de que aquí se agote mi existencia voy a dejar transparencia en mis rimas para que queden de herencia Escribiré competencia y escribiré conciencia, le agregaré inteligencia y un poco de demencia Sé que actuaré con decencia y con imprudencia para que se me respete cuando haga acto de presencia Han sido tantos rechazos que me han brindado, he intentado, he tropezado, he caído y me he levantado Con optimismo a mí mismo me he dicho, de hecho no, no fue que tropecé, fue que el piso estaba mal hecho La agrupación, la gran armada, recuerdo al inicio, que acompañado por Carchucho, Argano, Jake y Tissu Saciamos temas asumiendo el compromiso de ganarnos el respeto y resguardarlo, era preciso La cosa se hizo difícil como han notado, pocos saben de mí por falta de temas grabados Me motivaban diciendo no desperdice sus temas y fui invitado para el disco Superficie El cual no pudo salir en esa ocasión, lo mismo el disco detrás del telón por falta de organización Por un gran tiempo dejé de escribir verdades, que entré al ciclo de la madurez y las responsabilidades Hasta que a DJ y ares lucen un gran día, que a Promag no podía, que he visitado por la poesía Sentí que ese sería el momento oportuno, fue cuando nació el tema titulado igual a ninguno Quise mostrárselo un hermano verdadero y me apoyó haciéndome el coro, el mío serio, el gran cerbero El cual respeto y para mí el mejor rapero y de mi combo el primero en sonar en el país entero Luego pasó media década desde entonces, para que sobre una pista volviera a grabar mis voces Si, tuve que sacar hasta rimas de un baúl para grabar en The Family el disco de Nigas del Sur Nigas del Sur quienes realmente han demostrado su confianza en mí a pesar que anduve en un tiempo alejado Le doy las gracias por el apoyo brindado al igual que a Promag la base de este disco realizado El estafado me alcancía de la esperanza en la que ahorré la fe con la que pienso comprar la confianza De esos oyentes que aprecian el rap motuno y los reúno y les demuestro que soy igual a ninguno Convicto de muses igual a ninguno Convicto de muses igual a ninguno Convicto de muses igual a ninguno Yo les traigo rap del bueno en el momento oportuno Convicto de muses igual a ninguno Convicto de muses igual a ninguno Convicto de muses igual a ninguno Tengo a rapearles mi historia, no a ser el número uno Muchas gracias por prestarme atención ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.